...declarándolo amigo de nuestra institución y otorgándole el reconocimiento de toda la comunidad de General Pacheco. Así que yo te digo, yo te digo, yo te digo, yo te digo, y ahí me dice que consideramos un amigo, quiero que vos nos consideres amigos y como esta es la casa de tus amigos, esta es tu casa también. Gracias. Claro, y muchas gracias a ustedes, que son los que pasan manos del Cristo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. No salgan apurados, la misma gente, están acá los...